Hoy se cumplen 40 años del 11 de septiembre de 1973, día en que comenzó la dictadura militar en Chile. Durante una semana la ciudadanía se ha manifestado de distintas maneras con un enorme repudio a los atentados en contra de los derechos humanos y a la gran impunidad que ha existido en este país durante estos 40 años. Las organizaciones estudiantiles y de derechos humanos en esta semana han hecho dos marchas que han sido multitudinarias y además de eso distintas organizaciones de derechos humanos y ciudadanas han realizado múltiples actividades en el día de hoy 11 de septiembre. Todo esto en un marco de gran represión policial en que poblaciones de Santiago y los lugares cercanos a colegios y además a universidades han permanecido sitiados por fuerzas especiales de carabineros. Además de eso las manifestaciones, los detenidos, han sido citados los menores de edad a los tribunales de familia. Poder así amedrentar a sus padres y acusarlos de que están vulnerando los derechos de sus hijos por dejarlos asistir a las marchas. Y a los mayores de edad se les está agregando un artículo de policía local, que es el artículo 192, para cobrarles una multa. Todo esto es absolutamente regular y es lo que ocurrió acá en relación al 11 de septiembre y a la conmemoración de los 40 años del golpe militar en Chile. En este momento estamos terminando una de las marchas que se han realizado en el centro de Santiago, en donde se ha conmemorado a los caídos durante la dictadura, especialmente en el año 1973, aquí en la Plaza Brasil. En este momento estamos terminando una de las marchas que se han realizado en el centro de Santiago de Santiago de Santiago de Santiago de Santiago de Santiago de Santiago. ¡Suscríbete! 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 Deja tomar las fotos. Su nombre. El retenido el nombre. El casco 31. 31. El que está golpeando. Está golpeando a 10 presidiestras. 31. Ese de allá fue el que le pegó. Ese, ese, hay que sacarle la foto a él. ¡Ese fue! ¡Ese le pegó! ¡Ese le pegó! ¡Ese le pegó! ¡Ese le pegó una mujer, un palo, él! ¡El 31 le pega a las mujeres! ¡No se le pega a las mujeres! ¡Pero quién es ese de las mamás, weones! 31, lo pega a las mujeres. ¡Ese es su mamá, desgraciado! 31, esta es la pena. Oye, son cabros chicos, acuérdense. ¿Ahí, acuérdense? ¿Por qué te lo llamaste detenido tú, que le estaban entiendo? Que no tenía oído, no me veí, no me veí. Oye, mírame. Mírame cuando te hablo. ¡Mírame! 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 ¡Ese hueón es sano! ¡Se lo llevaron! ¡Y llevan a gente inocente a por un chavo, a por un niño! ¡Mírame! 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 Nosotros por lo único que luchábamos es por el derecho de las personas, los derechos humanos, hueón. Y los hueones, mira como los tratan, hueón. Más encima de la educación que vamos a hacer ahora, lo que estamos haciendo ahora, les va a servir, les va a servir a los mismos hijos de papá, hueón, del Estado. En la calle, no en los colegios, los colegios es pura mierda, hueón. ¡Mírame! 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 esas cuentas pequeñas de aquellos que pensaban que promoviendo un golpe para volver al gobierno un poco después, o aquellos que pensaron que sencillamente abrazar la sedición y la traición les podía dar dividendo, se equivocaron. Quiero decirles que me ha dado un poco de vergüenza ajena el festival de perdones que he escuchado esta semana en nuestro país. Yo sé que a todos ustedes también no solo les ha dado vergüenza, sino que rabia a aquellos que siguen diciendo perdón de manera vacía, pero que siguen justificando el primer error, el primer horror que fue legitimar y siguen explicando y siguen dando razones para decirle a nuestro país y sobre todo a las nuevas generaciones que hoy día están acá con nosotros, que el golpe era inevitable. La última oportunidad es que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefes titulares y la Fuerza Aérea, comandantes en jefes titulares y el candidato de Medino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general Rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado directo al general del cabineros. Ante estos hechos, solo me acaba de decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán amasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la constitución de la ley y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las fuerzas armadas rompieran su tradición, la que le enseñara a Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en su casa, esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le propone. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las líneas hérreas, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos frente al silencio que tenían la obligación de protegerse. El Estado la historia lo fugirá. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Los iré anocheando. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo que la de un obrero que fue leal a la ley de la violencia. ¿Ustedes no se siente que tengan otra? El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejar cerrasar ni acribillar, pero tampoco puede olvidar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición me tendrá en fuera. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chino! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que en el sacrificio no seré vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una elección moral que castigará la celonía, la cobardía y la traición. ¡Viva Chino! ¡Viva Chino! ¡Viva Chino! ¡Viva Chino! Gracias.